Buenos días jóvenes el día de hoy vamos a ver un programa usando el comando de interpolación lineal este sería uno de los primeros códigos para hacer en este caso cortes en línea recta es lo que se refiere con el comando de interpolación lineal como se usa? de acuerdo con nuestro manual pongo G01, las coordenadas XYZ donde quiero desplazar coordenadas A y B en caso de tratarse de cuarto y quinto eje y una F que indica lo que es el avance o sea la velocidad de corte en milímetros por minuto o pulgadas por minuto dependiendo del sistema de unidades entonces es así como trabaja antes de hacer un ejemplo bueno aquí se describe un ejemplo de cómo hacer ese comando de interpolación lineal este aquí describe dos casos con compensación del corte o sin, bueno, este un caso que tenemos que ver aquí compensando lo que es el diámetro del cortador bueno, tratando esa parte lo referente a la compensación del cortador es esto si yo quiero hacer un corte en línea recta aquí dice, tenemos toolpad, el corte deseado el cortador se ubica, el centro del cortador se ubica justo en el centro de la línea de corte entonces si yo quiero cortar exactamente la línea entonces aquí me estaría metiendo, digamos, la mitad del cortador hacia adentro entonces yo tendría rebajado por ejemplo, si es un cortador de media estuviera rebajando .25 más a nuestra geometría lo ideal es, si yo quiero hacer esta línea recta que el cortador pase por fuera de la trayectoria entonces esto es lo que se refiere a la compensación del cortador existe compensación a la izquierda entonces cuando digamos una geometría externa y una compensación hacia la derecha que es esta, el cortador pasa por el lado derecho entonces digamos que lo que quiero es en este caso respetar digamos, eso va a depender pues obviamente en el sentido del corte si yo voy a cortar, digamos, en sentido del contrario del manecido del lock sería una compensación a la derecha voy a hacer un corte en ese sentido y si yo quiero cortar en sentido del manecido del lock sería una compensación a la izquierda depende de, pues, de la geometría de cortar y el sentido de corte todo eso depende entonces normalmente si no pongo el código de compensación de corte eso está desactivado y aquí sería viendo el desándolos al manual aquí tengo un programa bueno, parte de un programa aquí no está completo el programa como sería con con coordenadas absolutas y con coordenadas incrementales vamos a hacer un vistazo, analizarlo entonces tendría una primera opción vamos a irlo viendo paso por paso entonces aquí voy a hacer pequeño esto voy a traerme mi programador este este programa de la vez pasada y vamos a decir pues estamos trabajando este le voy a cambiar el nombre del programa 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacerle que es el programa 2 ahí está vamos a hacer un cortador sin un cortador de media pero ahora va a ser la herramienta está puesto en la herramienta 2 que tengo que cambiar pues aquí el T2 y el H2 ahí está y mi condición inicial es bueno ya definiendo un 0 justamente en este punto aquí dice que está mi 0, 0 entonces sin usar la compensación del cortador como yo tendría que ponerme o sea, el 0 está aquí significa que la herramienta se pondría justo el centro de la herramienta el centro de este círculo negro se pondría justamente aquí entonces ¿cómo hago? si no voy a activar la compensación del cortador entonces tengo que decirle aquí esto considerando que el cortador es de media tendría que ponerme x.25 y y menos .25 o sea, de tal manera que mi centro o sea, mi punto quede a la izquierda y en este caso un poquito abajo o bastaría con pura la izquierda ¿no? pero digamos que yo quiero cortar exactamente dejar nido esta pieza entonces si yo empiezo aquí quizás no lo va a liberar ¿no? pero pero bueno entonces en este caso bueno si yo lo quiero hacer un poquito a la izquierda pues en este caso sería así como está en el ejemplo mi centro o sea mi cortador se va a poner justamente en esta posición en este caso va a ser del centro un cuarto de pulgada a la izquierda por eso es que estoy poniéndole eso vamos a dejar así unas 200 revoluciones por minuto aquí la compensación de la altura ahorita voy a hablar un poquito de eso y lo que voy a hacer es ahora quiero hacer un corte lineal en este caso bueno este aquí activo refrigerante y lo primero que voy a hacer digamos aquí no se define una cosa en este código ¿cuál la profundidad de corte de 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 esto? o sea aquí estoy estoy definiendo exactamente la trayectoria de esta pero si lo dejo así si meto este código así digamos estaría cortando en el aire digamos quiero que el cortador vaya se meta en profundidad en la pieza y haga un corte efectivo entonces vamos a definir vamos a decir que ese corte es de media pulgada entonces lo primero que voy a hacer en mi programa es indicarle G01 este que baje ahí donde está en Z vamos a decirle punto 5 que baje media pulgada con cuantas revoluciones por minuto vamos a decirle este vamos a decirle unas 8 revoluciones por minuto ahorita estoy asignando este giro de usillos y y velocidades de corte digamos por así arbitrarias no sin este en la en la aplicación práctica sobre todo si estoy cortando en metal este estas yo no puedo estar asignando al azar así como estoy diciendo ahorita me baso en una en una tablita en que me indica depende del diámetro del cortador la longitud de corte y el material a utilizar yo puedo definir exactamente cuanto va a ser el giro de usillo que le voy a poner y cuáles son las velocidades que puedo trabajar en este caso bueno para que no se me confunda la ponera no hay pulgadas por minuto si mientras no me indica otra cosa estoy trabajando en pulgadas recordando eso y entonces aquí voy a indicar un corte en profundidad de punto 5 pulgadas ahora si lo que voy a hacer es insertar el cortador aquí en punto 5 pulgadas hacia abajo o sea voy a hacer un corte y ahora mi intención es dibujar esta hacer estos cortes que indican aquí en esta pieza ahora que sigue si lo que sigue la siguiente línea de código es un corte lineal ya no tengo que poner G01 G01 también es un modal o sea nomás no puedo declarar una sola vez si sigo poniendo aquí coordenadas en X y Y lo que van a hacer son cortes mientras no le digo otra cosa entonces que vamos a hacer ahora dice que tengo que desplazar exactamente 2.25 vamos a poner eso entonces va a ser de aquí ahora si me voy a expresar G2.25 como dice aquí en el ejemplo considerando aquí que estoy trabajando donde lo definí ah bueno lo tenía en incrementales voy a trabajarlo en absolutas es el primer paso G90 G54 G00 estoy trabajando con coordenadas absolutas como en esta primera parte sin la compensación del cortador entonces aquí estamos aquí no ocuparía poner G90 porque ya lo tengo ahí estamos entonces lo que sigue es un corte lineal a 2.25 lo que sigue ahora es tengo que saber cuál es la coordenada del siguiente punto dice aquí que es 2 pulgadas y aquí es una pulgada entonces va a ser una pulgada a la derecha y en este caso moverme hacia este punto entonces va a ser el siguiente punto va a ser X1 como lo indica aquí y Y cuánto o sea de aquí tenía aquí tenía 2.25 pulgadas y ahora quiero hacer un corte de aquí digamos la altura que llevo ahorita dice que es de 3.25 aquí está el dato de aquí la altura entonces Y 3.25 si ahí estamos y luego la siguiente la siguiente posición es ya que ya que hice este corte ahora me voy a me voy a ir hacia acá este tomando en cuenta que aquí son 2 y luego considerando que es punto 25 más o sea aquí son exactamente 2 pulgadas y quiero que se vaya y termine acá el centro termina acá entonces va a ser X2.25 si ahí está tengo este este código y ya sería G28 apagó refrigerante y aquí termine entonces digamos ahorita porque estoy haciendo puras puros movimientos en cortes lineales a una profundidad de punto 5 digamos si quisiera yo terminar la pieza o sea digamos que ahora quiero hacer este corte hacia acá ¿cuánto le digo que tengo que bajar? entonces me voy a decir que es en este caso simplemente sería decirle Y menos punto 25 o sea ahora voy a bajar en Y hacia acá y considerando que quiero que salga vaya acá hasta abajo y ahora y aquí ¿cómo le voy a decir? ¿con qué termino? con X menos punto 25 ahí está con eso yo debería poder terminar la pieza o sea que haga ahora que baje en línea recta hacia acá y una vez aquí que baje que vaya y se vaya al menos punto 25 acá o sea para que haga el corte completo de la pieza bueno aquí dice 12 pulgadas por minuto bueno lo vamos a poner así 12 pulgadas por minuto eso nomás lo ocupo declarar una sola vez y aquí nos especifica revoluciones por minuto entonces así lo vamos a dejar una forma de verificar mi código aquí tengo lo voy a hacer este lo voy a copiar para verificar si lo que hice está correcto este yo tengo este simulador CNC que se llama Backplot Editor aquí lo que hago es pegar el código lo corro y vemos que está haciendo fija la línea no se fija aquí que se fue más para acá porque empecé aquí a un lado y digamos este si lo pudiera rotar así miren empezó aquí pum pum empieza para acá luego empieza digamos acuérdense que el cortador está aquí en el centro en realidad se vería la pieza liberada el cortador está aquí en el centro lo quería cortar hacia acá y va a liberar la pieza justo al hacer esto por eso es que era mi intención bajar un poquito hacia abajo y más a la izquierda porque acuérdense que el cortador entra justamente aquí en el centro entonces se ve que estoy haciendo los cortes y aquí con este último movimiento liberaría yo la pieza ya se vería se vería lo de adentro ¿no? ¿si? entonces ese es el detalle que estoy considerando si lo quisiera digamos que se viera correcto o sea digamos que se viera cerrado esto era simplemente aquí ponerle y menos punto veinticinco vamos a ver que nos afectó esto y ahí se vería ya cerrado aquí en esto así y lo corro y ahí está ahí se vería cerrado nomás que se vería un poquito se vería un poquito hacia acá aquí nomás me salgo un poquito para terminar de cortarlo pues ahí se ve miren entonces poniéndole x menos punto veinticinco y punto veinticinco se ve la geometría acuérdense que el cortador entra está aquí en el puro centro y lo que voy a cortar sería la envolvente de esto entonces ahí está nuestra pieza estamos haciendo el código completo el programa completo de la pieza que nos indica aquí aquí está aquí nomás te lo muestro una cierta parte con coordenadas absolutas vamos a hacer un repaso rápido cambiar el código G91 aquí utiliza G41 que es la compensación del cortador ahorita vamos a ver cómo se activa eso falta un detalle pero aquí es G91 en nivel carácter lo voy a hacer incrementales vamos a ver empezaría mi programa quedaría igual como yo lo tengo al principio dejándole que también es una Z de menos punto cinco y estas coordenadas en principio empieza igual Y2.25 hacia arriba en Y y luego aquí se va en el anterior era 1 3.25 que eran las coordenadas en base a esto ahora simplemente va a ser X1 Y1 porque mi origen está aquí recordando entonces le digo de aquí donde estoy me voy a mover en diagonal digamos una pulgada hacia la derecha y una pulgada hacia arriba pero en simultáneo entonces va a ser una diagonal y después me voy a decir ¿sabes qué? de aquí donde estoy me voy a ir una pulgada hacia acá pero con punto 25 o sea para que alcance a salir hacia acá si lo pongo en 1 pues mi centro va a quedar aquí y a la hora que voy para abajo voy a cortar de más entonces por eso ocupo que salga punto 25 hacia la hacia la derecha en este caso y también si lo quisiera liberar sería punto 25 hacia abajo para poder terminar el corte entonces aquí vemos la diferencia que existe entre coordenadas absolutas y coordenadas incrementales como ya les mostré el programa completo en coordenadas absolutas vamos a tener que cambiar aquí por el eje 91 y con estas coordenadas para hacerlo en incrementales esa sería la 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 diferencia ahora pues vamos a ver cómo sería este mismo programa usando la compensación del cortador como activo la compensación del cortador es con G41 G41 lo tengo que poner en mi código este sería y lo voy a activar sería activarlo aquí de un principio G41 es compensación hacia la izquierda y le tengo que indicar en este caso este cuál es la cuál es la el el diámetro del cortador si en este caso aquí le puedo decir D 02 que es mi cortador aquí solo voy a poner D02 no le digo no le digo media pulgada ¿no? entonces dado en el procedimiento de localización de cero de trabajo en el que yo grabo las coordenadas que es 54 para definir ahí se llama localización de cero de trabajo yo grabo la compensación del cortador grabo las dimensiones del cortador tanto la altura y el diámetro del cortador entonces ya no me los ocupo de declarar y aquí le puedo decir que esa hora es eh cero cero ¿no? ya no es negativo cero cero ahora si me voy a ir al origen y las coordenadas van a ser sin tomando en cuenta 2.25 en este caso las coordenadas serían como las estoy manejando actualmente ¿no? si entonces en este caso revisando aquí en mi manual ya podías hacer las coordenadas aquí ya es decirle que te vayas al origen y automáticamente la CNC va a calcular el diámetro del cortador y se va a mover por sí sola a la izquierda y entonces de tal manera ahora si mi coordenada va a ser y 2.25 aquí le voy a indicar que sea 1 y 3 este punto 25 hacia acá y aquí le tendría que decir nada más que se vaya a 2 pulgadas porque ya lo va a mandar directamente hacia acá ¿no? ya no te ocupo decirle que se vaya hacia la derecha entonces aquí esta coordenada de este 2.25 ya no lo ocuparía ¿no? voy a decir que se vaya a 2 pulgadas y automáticamente va a compensar eso en la CNC ¿no? más seriamente podemos ver un ejemplo de eso ahorita nomás se los comento así y unos ligeros ajustes en el código y ya podría tenerlo aquí ¿no? entonces eso sería ¿cómo sería cómo implementaría el G41? vamos a dejar así sin la compensación del cortador y ya aquí regresando las coordenadas ¿no? pero punto 25 y Y menos punto 25 así como lo tenía originalmente ahí está y ese sería mi programa completo que hace ese corte alineal muy bien un siguiente tema es interpolación circular ahora lo que deseo es hacer arcos hacer arcos en sentido de las manecillas del reloj no en sentido contrario ¿de qué va a depender? bueno antes de eso ¿cuáles son mis comandos? los de mis parámetros voy a utilizar XYZ A y B tratarse en caso del cuarto eje y J hace referencia IJK hace referencia al diámetro bueno el radio del arco que quiero dibujar ya sea que utilice IJK o utilice R a mí se me hace más cómodo trabajar con la letra R y lleva una F que es una velocidad de corte en pulgadas por minuto ¿sí? de qué va a depender pues si mi arco lo voy a hacer así o lo voy a hacer hacia acá o sea en sentido contrario en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario va a depender pues de dónde empiece a cortar ¿sí? entonces aquí hay un ejemplo ¿no? en este caso sigo trabajando con un cortador de media quiero hacer este aquí hago un corte en línea recta y aquí hago un corte en sentido de las manecillas del reloj con un radio de .75 tengo que saber dónde empiezo y dónde termino o sea dónde empiezo va a ser pues donde estoy posicionado y dónde termino tengo que indicar la coordenada esa con G02 en este caso con G02 indico la coordenada del punto en este caso sería ¿cuánto sería aquí? sería 2.25 o sea sin la compensación del cortador y Y o sea en Y sería la mitad de 1 pues .5 aquí está aquí te dice que puede ser IJ esto o R faltaría indicar una F vamos a a escribir ese código rápidamente ¿cómo sería? entonces lo voy a minimizar traigo mi mi programa ahora voy a hacer el programa número 3 que incluye con el mismo cortador y pues ahora como es mi programa 3 voy a hacer una herramienta 3 no siempre si ya tengo grabados en la 1 pues así la dejo ¿no? es para hacer un poquito diferente esto mi corte en profundidad va a ser .5 igual en este caso voy a empezar a ponerse dibujando una aquí metiéndome en profundidad ya para poder hacer el corte en forma efectiva entonces empiezo con un en este caso mis coordenadas va a ser mi origen está aquí y ahora empiezo yo haciendo el corte acá entonces mis coordenadas iniciales en este caso aquí va a ser el ajá x.25 está bien y aquí va a ser y y 1.25 ese sería mi mi punto inicial o sea de tal manera que aquí está mi origen y me voy a mover voy a empezar a cortar aquí o sea sería .25 o sea un poquito a la izquierda y una pulgada y un cuarto hacia arriba entonces ahí voy a empezar ahora uso la misma compensación voy a hacer un corte a .5 ahora le voy a decir me voy a mover cuánto hacia acá dice va a ser en este caso dice x.1.5 entonces aquí me voy a mostrar en corte lineal en x.1.5 aquí está x.1.5 si o sea de aquí voy a hacer un corte lineal hacia acá verificando eso y esto ya va a cambiar aquí está o sea un corte lineal hacia acá y aquí es donde entra el g02 g02 en donde empiezo pues ya estoy en x.1.5 y y 1.25 si no no han dicho otra cosa en y y ahora me voy a desplazar voy a hacer un corte circular un arco con estas coordenadas sería x 2.25 y y y 0.5 ya estamos bien aquí sería r cuál es el radio de ese corte aquí tengo que hacer el radio que me indica el radio que quiero es de 0.5 pero considerando que tengo un cortador de media entonces le tengo que poner 0.25 más entonces mi radio va a ser de 0.75 como lo indica aquí en el ejemplo y f 12 12 12 pulgadas por minuto si ahí está en caso si no puedo poner las f aquí si no quiero porque ya las f ya las declaré en G01 pero me gusta ponerlo para que quede bien expresado el código entonces muy bien entonces me pongo aquí a un corte línea recta hago el arco y aquí termino entonces vamos a probar este programa a verificar si está todo bien me voy a mi simulador CNC aquí está le doy a correr y observa aquí está esto que está aquí es que estaba acá arriba hizo este corte en profundidad es una esto que está aquí es bajo en profundidad y ya me hizo la línea recta y el arco estamos viendo haciendo el programa del ejemplo aquí estoy jugando con las vistas si lo pongo así no se ve no se ve la corte se ve exactamente la no se ve el momento de profundidad pero se ve el contorno que estoy dibujando muy bien entonces aquí está mi programa completo que hace es justamente esta trayectoria si muy bien ya por último como sería la variante si lo hiciera al revés bueno si lo hiciera al revés déjame ver sería sería un G03 ¿no? este aquí no lo tengo si yo hiciera este movimiento empezando aquí este sería que decir el XY en la primera parte que voy a esta coordenada un G03 con este mismo rayo hacia en este caso sería el sería X 1.5 y 1.25 hacia acá un G03 y luego ya el corte lineal sería X sería X sería menos 0.25 hacia acá X menos 0.25 para hacer el corte de esto si lo hiciera al revés o sea empezando de aquí hacia acá este voy a en el siguiente video voy a incluir unos haciendo unos cortes usando la compensación del cortador y sin la compensación del cortador para que veamos la diferencia voy a incluir estos ejemplos que están acá ¿no? aquí son perfectos que indican si yo quiero trabajar ahora en sentido contrario ¿qué indica aquí? que ahora voy a utilizar G03 como indica aquí ¿no? mi siguiente ejemplo en el siguiente video voy a hacer esta pieza como sería completa ¿no? con la compensación del cortador y sin la compensación del cortador espero que este video haya sido de su agrado estamos al pendiente espero sus likes y suscripciones al canal que la pasen bien